Bueno, anoche tuvimos reunión con los delegados y presidentes de los distintos clubes que integran la liga. La verdad que cuando pusimos la fecha de esta reunión esperábamos encontrarlo con un panorama más claro. La realidad es que seguimos teniendo las mismas incertidumbres o más, y creo que la situación agravada porque ya por ahí en un momento veíamos los casos como lejanos y hoy ya los tenemos en Recuarto, Higueras, Desa y cerca de las zonas de Aña, Villa María, toda la parte de Villa Dolores, La Bulalle. Vemos la situación compleja realmente. Teniendo en base este panorama, lo que pudimos hablar nosotros entre semanas, yo la semana pasada me reuní con el comité y hemos hablado con los entes, tanto el Consejo Federal como la Federación Corovesa, y bueno, la situación no es fácil. Entonces se decidió casi, debido a que lo planteado por cada una de las instituciones, fue con un punto más o punto menos bastante en concordancia, así que decidimos postergar la toma de una decisión hasta el 10 de septiembre y ver qué pasa. Siempre la idea tanto de la liga como de los clubes fue tratar de no perder el año por completo, pero bueno, vemos que la situación se va complejizando con respecto a eso. Por eso ser cautos y bueno, esperar hasta esa fecha y ver cómo ha evolucionado todo. Federico, seguramente los clubes habrán dejado entrever en esta reunión, bueno, que sin público no se puede jugar, suponiendo que había alguna idea de esa posibilidad. Mira, sinceramente no lo hemos tratado en esta reunión, porque ya había quedado bastante claro la reunión pasada, que se dificultaba seriamente a los clubes, no solamente en la Liga F4, sino que hemos hablado con las otras ligas de la Federación, son todas más o menos la misma situación. No lo hemos tocado, pero la situación había quedado bastante clara de que la mayoría de los clubes veían como muy difícil jugar a puertas cerradas. Pero bueno, también veremos cómo evoluciona todo, cuándo nos habiliten para entrenar, después cuándo nos habiliten para jugar y después ver una vez todo eso paso, ver en qué condiciones nos habiliten y ahí veremos cómo seguimos. Por ahora es estar tranquilo y esperar a ver cómo va evolucionando esto, por eso de postergar la toma de cualquier decisión que me parece que por el momento sería apresurada, así que esperar un poco más. Estaba viendo que también se va a presentar un protocolo para ver si los chicos, por lo menos categorías infantiles, inferiores infantiles, pueden hacer algo. Sí, la idea surge porque bueno, también entendemos la situación de los chicos, no están yendo a la escuela, pero bueno, también sabemos que por ahí se hacen unos partiditos y bueno, la idea de los clubes era que si presentando un protocolo de actividad deportiva de forma recreativa, para poder empezar de a poquito con todas las precauciones que se deban tomar acorde a la realidad de cada club de hacer algo. Entendemos que no es fácil, pero bueno, por ahí que las autoridades tengan la presencia de un protocolo y que en el momento que ellas consideren que se puede hacer, que ya esté todo listo para empezar a trabajar sobre eso. No queremos que sea en el corto plazo, pero bueno, también empezar a moverse por ese tema. Sí, además, tomando en cuenta, quizás no sea en este caso, pero cómo se hace para controlar que se cumpla el protocolo, porque bueno, estaba leyendo hace un rato, por ejemplo, en un pueblo en La Pampa, el intendente quiere sacar todos los paquetes de cero porque la gente no se siente a tomar mate, en la plaza, por ejemplo, y hay multas y así mismo la gente no cumple el protocolo, imagínate, necesita muchas personas para hacer cumplir ese protocolo, ¿no? Sí, sí, yo te digo por eso que la situación no es fácil para nadie, ni para ninguna de las autoridades, pero bueno, también sabemos que por ahí, si tenemos con los profes y todo, por ahí tenerlo regulado y tratar de repetir para que los chicos puedan ir al club, porque también es una necesidad, bueno, trabajar sobre eso y dejarle a disposición de la autoridad y ellos verán cuando estén en condiciones de volver. Sabemos que si es complicado como es el octubre de este año, el fanto juvenil es capaz de ser peor. Pero bueno, por eso por lo menos, si bien no vemos difícil el tema de competencias, sí, las prácticas recreativas para poder realizar la actividad, que no solamente, bueno, para la parte del cuerpo, sino también de la cabeza.